hola chicos y chicas espero se encuentren bien en sus casas el día de hoy quiero hablar sobre un tema que me quedo pendiente que no lo alcancé a tomar en este vídeo que es el que están viendo aquí que tiene relación a los links que están apareciendo en los comentarios de youtube y en ese vídeo que vimos hace un tiempo atrás hablé cómo bloquear los comentarios cómo bloquear los usuarios y varios temas más pero me faltó este detalle que los que se los quiero mostrar ahora que era cómo bloqueamos los enlaces en los comentarios hoy en día no sé si le está pasando que youtube además está eliminando comentarios a mí ya me ha pasado varias veces por ejemplo aquí algunos usuarios me han comentado y el comentario después no lo pillo por ejemplo este este comentario ya no está pinche en él y desaparece no sé si le habrá pasado a ustedes por lo menos a mí me ha pasado ya con varios comentarios que la gente comenta algo y voy a ver el comentario no está ahí el comentario es solamente solamente escribe eso es lo mejor nada más voy ahí y no está no tiene nada nada raro nada extraño pero me lo bloqueo será que youtube está usando alguna automatización para bloquear algunos comentarios y no está funcionando muy bien probablemente entonces estaba viendo igual unos estaba viendo este vídeo y me quedo así parece un cíclope algo rando volvemos acá entonces cómo bloquear los links lo que yo estoy usando es esto miren se van aquí a configuración y aquí en comunidad este esta opción la que le quería mostrar con esta bloquear los enlaces y nadie puede comentarle en sus comentarios ya nadie les puede comentar eh link nadie les puede comentar no que nadie les puede comentar nada sino que nadie les puede comentar link ya nadie puede comentar link en sus comentarios con esto y cuando alguien le comenta un link les aparece así miren lo voy a mostrar en los comentarios acá pendiente de revisión aquí tengo dos comentarios de dos personas que a lo mejor me comentaron indicando no más que le había pasado esto ya sigamos a este usuario o sí tengo que hacer un usuario real sí me tengo aquí un usuario real que comentó no más que a lo mejor le pasó esto y como yo lo tengo bloqueado los links me lo deja aquí en pendiente de revisión por lo tanto no me los comenta dentro de youtube pero no me los estos no me los eliminó hay otros comentarios que sí me los eliminó definitivamente youtube estos no están aquí todavía este igual debe ser un usuario real a ver sí que también es un usuario real y me comentaron capaz temas que le pasaron a ellos también referente a este tema de los comentarios boot de los spam en youtube otra cosa que les quería mostrar es esto que hay otro usuario que también está comentando este es un usuario igual boot un usuario que probablemente sea automatizado y esté comentando en los canales ya este igual me comentó y miren todos los comentarios que tiene por todos lados está comentando varios varios links bon today bon bon blog tiene caleta muchos este debe ser un usuario bot tiene puros comentarios de ese estilo ya este es lo más probable que sea un usuario automatizado automatizado o sea un usuario real que está comentando cada cierto tiempo dentro a su youtube y comenta la verdad este es del 20 de marzo no sé qué tienen ustedes ahí indiquenlo en los comentarios cuál es su opinión si este será un usuario real o estamos frente a automatizaciones o tipo robot que comentan en los comentarios qué piensan ustedes ahí escriban en los comentarios no escriban no escriban esto sí porque se lo va a bloquear se lo va a bloquear se lo va a bloquear youtube así que no no escriban esto en sus comentarios o cuando me comenten a mí porque van a ganar acá esta sección de acá ya y obviamente yo no los voy a dejar pasar porque hay niños hay gente de edad menor que ven también los videos entonces trato de que esos comentarios no estén en mis videos para que no adentren a esos comentarios como les digo no adentren a esos comentarios no se los recomiendo para nada porque pueden ser spam páginas de pornografía que no la deben ver si son niños que no son buenas porque también pueden tener virus entonces no les recomiendo que entren a esos links ya no lo hagan no entren a esos links qué cosas más le iba a recomendar este canal se lo recomiendo Romolfon ya le da hartos buenos consejos sobre si están comenzando con su canal tiene muy buenos videos para iniciarte en lo que es tu canal de youtube yo también este canal lo tengo dos meses solamente un canal nuevo lo creé el 3 de febrero recién estamos a 6 tiene dos meses este canal y aquí tengo la tasa de crecimiento ¿ya? hoy día tengo 180 y tantos suscriptores suscriptores ha tenido una buena tasa de crecimiento en algún momento a lo mejor les puedo mostrar o explicarles cómo he logrado crecer a ese nivel ya llevan dos meses 189 suscriptores que es un buen número para un canal nuevo y en algún momento se los voy a dar los detalles de cómo obtener más suscriptores ya no hay nada de trucos raros ni ni eso de que suscríbete yo yo me suscribí no, nada de esas cosas raras ni compra de bus tampoco ni compra de suscriptores tampoco no se los recomiendo sino que las técnicas que se usan para obtener suscriptores aquí pueden ver la estadística del canal en algún momento se los voy a detallar pero por ahora estos son los videos por ahora volviendo al tema como les decía estos son los comentarios que están apareciendo no dentro en estos links youtube está eliminando comentarios ya me ha aparecido con varios y es justamente yo creo que protegiéndose de esto está ejecutando youtube también alguna automatización para eliminar esto cosa que si detecta algo parecido o raro palabras raras las borra automáticamente ni siquiera llegan a la caja de y esta caja de acá la revisión sino que los elimina inmediatamente ese sería el video espero les guste comenten abajo en la cajita de comentarios y recuerden suscribirse y darle like nos vemos en un próximo video chao chao